¿Dónde estés? Amel Gracias Checar la pista No, la ista no La pista Perfecto Aguanta, ¿me acordó? No, no sillas Gracias 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 Si no estás cerca de mí No voy a amar la idea de ti Cuando el tiempo nos vuelva a encontrar No esperes nada Busca ¿Qué te pasa? Estrés ¿Dónde estés? Ya no puedo Prometer Ningún tal vez La vida sigue andando Y yo también Estrés ¿Dónde estés? Desenreda todo lo que sea al revés Porque el destino solo es mucho una vez Oh 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 Está muy padre Mel, nada más habría que cuidarlos ¿Verdad maestro? Ah, ok, ok Y este, me gustó mucho, sobre todo, ¿sabes que me gustó mucho? La interpretación que le pusiste ¿Sí? Sí, porque está muy bien lograda ¿Por qué Mel? ¿Por qué me dices sí? Porque, porque yo sentí que le hice como a medias Yo también, pero va por buen camino A mí la interpretación me gustó mucho ¿Por qué me gustó sonreír más? O sea, si estaba en actitud de... Esa actitud de sensualidad y todo Ahí en la pantalla yo lo vi súper logrado Pero maestro Beto, dígame usted Tienes toda la razón, está muy bien Pero yo también que la he estado viendo en la semana Va, te va a gustar más ¿Ah, sí? Porque es ese camino, pero como todavía un poco más cachondo Más sonreído, más... Súper Y los e, 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 e Más, más lejos Sí, y súper bien puestos O sea, no porque sea ahí el pasito de... Se tienen que dar, pero en el lugar... ¡Ey, ey, 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 ey! No lo di bien ¡Ey, ey, ey! De hecho ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ey! Ahí sí Tú muy bien, Tano Ok Tú entranos Súper bien Sí Muy bien, yo no llego Bien, Mel Padre Ahí está, ¿no? Sí Guau, guau Vamos a... A ver a Pabliti A Pabliti